Bueno, bueno, a mí me sorprende que mi gente linda estaba acá, ahora ya están acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos venimos del centro del escenario, sí? Pegamos un poquito más allá, acá siento, porque se van a caer en el escenario ustedes, por favor. No, vengan al centro, vengan al centro, vengan al centro, eso. Parece que no quiere dejar a la mujer que no quiere venir, no. Venga, venga, a la fiesta. Estas son las fiestas de Huápulo. Fiestas de Huápulo 2018. Oye, ¿a este disco le gusta a Freddy Aceita? Yo de la mujer no me tengo fiel, yo de la mujer no me tengo fiel. No, vengan a confiar. Porque la bandida se ha distraicionado. Porque la bandida se ha distraicionado. Con un poquito negro que ha hecho contra. Es lo que sucede por el amor. Como lo baila mi gente linda, la gente enamorada, este es el chivirito negro, este disco como sabe bailar el fantasma, agarrado goza de bailar, zapateadito, zapateadito. Música Divirito negro te echó colorado, divirito negro te echó colorado, es el que sucede por el naro, es el que sucede por el naro, es el que sucede por el naro. Música Música